Entre las fuerzas británicas que invadieron a la Argentina en 1806, comandadas por el anglo-irlandés general Beresford, había una gran cantidad de irlandeses. Estos eran reclutados para formar grupos de choque armados o directamente sentenciados por la corte a prestar servicio en cualquiera tasa armada de las fuerzas inglesas. De manera que muchos de ellos, que estaban confinados en barracas después de que Beresford conquistara Buenos Aires, desertaron y se pasaron a las fuerzas argentinas. En momentos en que éstas se encontraban superadas por el enemigo, un artillero irlandés, Michael Skennon, al mando de un cañón, comenzó a dispararles a los ingleses cuando sus camaradas argentinos entraron en retirada. Consecuentemente fue capturado por los ingleses, maniatado al cañón y transportado a Buenos Aires donde fue fusilado. Un año más tarde cuando llegaron los Kaan-Nokre-Injas, los señores del diablo o los amos del diablo, era tan grande la desconfianza que le tenían los ingleses, que ni siquiera les dieron el pedernal para sus mosquetes. A raíz de ello, miles de soldados totalmente desarmados, fueron masacrados en la batalla. Los irlandeses que estaban bajo las órdenes de Beresford, cayeron prisioneros de los argentinos y lucharon junto a éstos por la independencia de este país. Con esta actitud se ganaron la confianza y el reconocimiento de los argentinos. Dos nombres irlandeses sobresalen en esta guerra, Guillermo Brown, el fundador de la Armada Naval Argentina y Juan Tomondo O'Brien, el militar más sobresaliente de las nacientes Fuerzas Armadas Argentinas. La historia del irlandés que combatió a los ingleses en Buenos Aires. En la llamada Chakra de Perriel, donde Juan Martín de Pueyredón o Dogan, sin esperar refuerzos y a la cabeza de un grupo de jinetes, enviste a la infantería inglesa, presentando combate. Sucede lo lógico, desbandada total de las fuerzas criollas cuando el general inglés, dueño del campo de batalla, manda avanzar a sus tropas, observa que desde una tapia semiderruida, alguien continúa haciendo fuego contra ellos. Verasport ordena rodear el muro, donde su obstinado enemigo sigue resistiéndose hasta agotar sus proyectiles y encuentra que el defensor de Buenos Aires es nada menos que su súbito, el cabo artillero irlandés, Michael Eskenland, quien desertó aunándose a los criollos, sometido a consejo de guerra, Michael Eskenland fue amarrado a la cureña del cañón que utilizó el previo consejo de guerra y eucaristía brindada por el obispo de Buenos Aires, fue fusilado nueve días más tarde, frente al regimiento, 71, como medida ejemplificadora. Poco antes de los días, los ingleses hacen planear la bandera del parlamento. Poco antes de los días, los ingleses hacen planear la bandera del parlamento. ¡Gracias! ¡Gracias!